Oraciones poderosas contra magia negra, envidias, hechicería, bebedizos, enfermedades postizas, brujería y maleficios. Tomadas del libro Dios de lo imposible, manual de oraciones de poder del padre Camilo Cardoso. Chalón, Dios te bendice poderosamente. Soy el padre Camilo Cardoso y vamos a orar con fe, creyendo que todo problema está resuelto en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús, por los clavos de Jesús y por las llagas de Jesús. Comencemos cubriéndonos con la sangre preciosa de Jesús. Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa, sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiere hacer daño. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos ahora toda potestad destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, debajo de la tierra, y en las fuerzas satánicas de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos moveremos hoy. Con el poder de la sangre de Jesús, rompemos ahora toda interferencia y toda acción del maligno. Te pedimos, Jesús, que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen, acompañada de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y toda la Corte de Santos Ángeles, con el poder de la sangre de Jesús, sellamos ahora nuestra casa y todos los que la habitan. En este momento quiero que nombres todas las personas que habitan tu casa o las personas que quieras sellar de tu familia, amigos y conocidos. Inclusive también puedes sellar tus mascotas, todos los que habitan en tu casa. Nómbralos ahora, creyendo que están sellados con la sangre preciosa de Jesús. Las personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y el aire que respiramos. Y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos todos los lugares en donde vamos a estar en este día. Sellamos las personas, empresas o instituciones con quienes vamos a tratar. Quiero que nombre cada una de ellas, las empresas, las instituciones, las personas, los lugares, las ciudades donde vas a estar. Porque todo está sellado con la sangre de Jesús. Con el poder de la sangre de Jesús, sellamos nuestro trabajo material y espiritual. Sellamos los negocios de toda nuestra familia y los vehículos, las carreteras, los aires, las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar. Con tu sangre preciosa, sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria. Te agradecemos, Señor, por tu sangre y por tu vida, ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todo lo malo. Amén. Gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Declaro en fe ahora que estás sellado tú, tu familia, por la sangre de Jesús. Y quiero que digas ahora en este momento tu nombre completo, yo y tu nombre completo. Me sello ahora con la sangre de Jesús y declaro bendición, sanidad, prosperidad, abundancia, propósito, liberación, milagros en mi vida. Ahora, ahora, ya, por la sangre de Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, hecho está. Oración contra el maleficio del ritual griego Kiri Leison Christi Leison Kiri Leison Dios nuestro Señor soberano de los siglos, omnipotente y todopoderoso Tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad Tú que en Babilonia transformaste en rocío las llamas del horno siete veces más ardiente Y que protegiste y salvaste a tus tres niños santos Tú que eres doctor y médico de nuestras almas Tú que eres la salvación de aquellos que te dirigen a ti Te pedimos y te invocamos, haz vana, expulsa y pon en fuga a toda potencia diabólica Toda presencia y maquinación satánica Toda influencia maligna y todo maleficio mal de ojo De personas maléficas y malvadas Realizadas sobre estos tus siervos Quiero que digas en este momento tu nombre completo y de los miembros de tu familia Que son liberados ahora en el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús Haz que en cambio de la envidia y el maleficio obtenga abundancia de bienes Fuerza, éxito y caridad Señor, tú que amas a los hombres Extiende tus manos poderosas Y tus brazos altísimos y potentes Y ven a socorrer Y visita estas pobres imágenes tuyas Mandando sobre ellas el ángel de la paz Fuerte y protector del alma Y del cuerpo Mantén alejado y expulsa de mi vida Toda fuerza malvada Todo envenenamiento y hechicería De personas corruptoras y envidiosas De modo que debajo de ti Tu suplicante protegido te cante con gratitud El Señor es mi Salvador No tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre malvado No tendré temor del mal Porque tú estás conmigo Tú eres mi Dios Mi fuerza Mi poderoso Señor Señor de la paz Padre de todos los siglos futuros Señor Dios nuestro Ten compasión de tu imagen Y salva a tu siervo Salva a tu siervo de todo daño O amenaza procedente de maleficio Brujería, hechicería Protégenos Poniéndonos encima de todo mal Por la intercesión de la Que es más bendita Y la gloriosa Santa Madre de Dios Nuestra Santísima Virgen María de Guadalupe De los resplandecientes Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael Y de todos los santos Ángeles custodios Y de todos los santos Hecho está Hecho está Hecho está Expulsión de demonios De miedo y cobardía Señor Que has sido el protector y guía de tu pueblo De todo Israel Que has resguardado Nuestros pasos Siempre Expulso en este momento Todo demonio de cobardía Y demonio de miedo De cada persona que está escuchando Este audio Esos temores Esas cobardías Que le impiden avanzar y progresar Lo declaro en fe en el nombre de Jesús Yo decreto ahora Por la sangre de Jesús Que se expulsan los demonios De espanto De cobardía De miedo Y los envío A la luz de Dios Expulso ahora Los demonios De celos Y de envidia Estos demonios Que hacen sufrir El corazón humano Yo estoy bendecido Yo estoy bendecido Tengo prosperidad Y en tu nombre Hago obras de misericordia Con tu poder Yo decreto ahora En este mismo momento Por los clavos de Jesús El destierro De todos los demonios De la envidia De los celos Y los envío A la luz de Dios Para que nunca más regresen Por el poder De la sangre De Jesús Expulso Todos los demonios De adicciones Expulso Todos los demonios De vagancia En el nombre de Jesús Por las llagas De Jesús Expulso Todos los espíritus De glotonería Los expulso Y declaro Cada persona Que nos escucha En este momento Libre 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 En el nombre de Jesús Chivarazarabaralabanza Alabarazarabaralabanza Envío Todos estos espíritus A la luz de Dios Los destruyo Los aniquilo Los pisoteo Los quemo Y los amordazo Gracias Hecho está Que nunca más Regresen A nuestras familias Y a nuestra vida Expulsamos Ahora En el nombre de Jesús Con autoridad Todo demonio De engaño Por la sangre De Jesús Expulsamos Todo demonio De demencia Expulsamos Por la sangre De Jesús Ahora Los demonios De aprehensión Fuera En el nombre De Jesús Por las llagas De Jesús Expulso Los demonios De descuido De desconfianza De muerte Si barazarabaralabanza Alabarazarabaralabanza Fuera Y los mandamos A la luz De Dios Por el poder Que me otorgas Por la palabra De Jesucristo Quien los redimió Y libró De toda atadura A través De su divina Espada de fuego Con la que aplastas Al enemigo Yo decreto Y ordeno Ahora mismo Por la sangre De Jesús Que sean desterrados Ahora Tanto de mi mente Como de mis palabras Los demonios Y espíritus De inmundicia Que me persuaden Hacia la duda Hacia el ateísmo Los expulso Ahora En el nombre De Jesús Decreto Que se van Decreto Que estos espíritus Van ahora A los pies De Jesús Gracias Hecho está Hecho está Hecho está Jesús está Rompiendo Cadenas De opresión De muerte De maleficio De hechicería Hay personas Que están sintiendo Mucho calor En el cuerpo En la cabeza Como que las tiemblas Le están temblando Que sienten También Pueden sentir Ganas de trasbocar O ganas de evacuar El Señor Le está tocando Ese vientre Todos los bebedizos Van a salir Al cabo de tres días Escucha esta oración Por tres días Gracias Jesús Porque estás Enviando Toda esta negatividad Todos estos espíritus De demonios Esta energía oscura A la luz de Dios Destierro ahora Para siempre Los demonios De ambición Y de osura Fueran En el nombre De Jesús Los demonios De rutina Fueran En el nombre De Jesús Por las llagas De Jesús Los demonios De ocultismo Y espiritismo Dios Padre Creador En ti Que eres la luz Y la razón Por medio De la cual Brilla el bien En este mundo Y nos revelas La verdad De la fe Que nos mantienes Alejados De cualquier Influjo negativo Y maligno Dios mío Por tu voluntad Y sabiduría Eternas Que nos infundes La inteligencia Para reconocer Cuál es la verdadera Fe de tus siervos Yo decreto Ahora mismo Por los clavos De Jesús Que sean desterrados Todos los entes Y espíritus De inmundicia Que confunden Por medio De prácticas De ocultismo Superstición Y espiritismo Y los envío Por medio De la espada De San Miguel Arcángel A la luz De Dios Para que nunca Más regresen Destierro Y expulso A los demonios De altanería Y sospecha Fuera Todos los espíritus De orgullo Y vanidad En el nombre De Jesús Enfermedades Y postizas Y peste Fuera En el nombre De Jesús Chivarazarabar Alabanza Tú eres Mi fuerza Señor Mi escudo Y la espada De fuego De San Miguel Arcángel Me defiende Ante los ataques Del dragón Y las huestes Demoníacas Y los espíritus Inmundos Por la sangre De Jesús Que derramó En la cruz Y por el sudor Santo Que emanó De su frente Y cayó En el monte De los olivos Yo ordeno Ahora mismo Por las llagas De Jesús Que sean desterrados A los más Profundos Pozos Del infierno Los demonios Y espíritus Inmundos Que da En enfermedades Postizas Y peste Gracias Jesús Gracias Jesús Destierro Demonios O espíritus De muerte Y destrucción Destierro Ahora Espíritus De plagas Y desastres De calamidad De muerte Expulso Espíritus De accidente De coche De avión De motocicleta De bicicleta De atropellamiento Accidente Laboral Espíritus De desgracia Los expulso Ahora en el nombre De Jesús Por las llagas De Jesús Destierro Los espíritus De violencia Guerra Y discordia En el nombre De Jesús Por las llagas De Jesús Espíritus De odio Y rencor Fuera Fuera Yo decreto Ahora mismo Por las llagas De Jesús Que se destierre Todo espíritu De ira Y rencor Por la fuerza De la espada De fuego De San Miguel Arcángel Que descienda Tus leguas De fuego Sobre las mentes Y corazones Y almas De luz Para que traigan La paz Y el buen Entendimiento Ahora Gracias Jesús Gracias Jesús Cada persona Que nos escucha Está siendo liberada Tú puedes mandar Esta liberación Este exorcismo Esta oración Poderosa Contra hechicerías Magias Bebedizos La puedes mandar También a personas Terceras Con intención Para que sean Purificadas Y limpiadas En este momento Expulso Todo espíritu De perversión Sexual Expulso Ahora Y retiro Todo espíritu De sensualidad De pornografía De chisme De difamación De sadismo Todo espíritu De homicidio Y asesinato Fuera en el nombre De Jesús Todo espíritu De tentación Fuera en el nombre De Jesús Todas las legiones De Belzebú Que son legiones De muerte Las expulso Ahora Ellas no tienen Poder sobre ti Ni sobre tus negocios Ni sobre tu familia Ni sobre nada Porque estás cubierto Ahora con la sangre Preciosa De Jesús Destierro A Lucifer Con sus demonios Fuera No tienes Poder Sobre mí Y sobre ninguna Persona Que escucha Este audio Reclamo Los bienes Los hijos Las hijas Los esposos Las esposas Los bienes Materiales Y espirituales Los negocios De cada familia Los reclamo Para Cristo Y los baño Con la sangre De Jesús Expulso Ahora Y destierro A Satanás Y a sus ángeles Caídos Mentirosos Que vienen A robar A destruir Y a matar Destierro Las tres cabezas Del infierno Ahora En el nombre De Jesús Ese tricéfalo Satanás Belzebú Y Lucifer Lo expulso A lo profundo De la fosa Del infierno Y lo amordazo Allí Para siempre Con autoridad En el nombre De Jesús Ahora Bendito sea Señor Chivarazará Baralabanza En este momento Por la sangre De Jesús Libero Toda emoción Negativa De acoso Sexual En el nombre De Jesús Gracias Jesús Pedimos Sanación Ahora De todo Espíritu De concupiscencia Fuera Fuera en el nombre De Jesús Fuera en el nombre De Jesús Todo espíritus De tips Impuestos De nerviosismo De espíritus De fracaso De ruina De suicidio Impuestos De manera postiza Adicciones Puestas de manera Postiza Por medio De brujería De entierros Hechos Hechos En cementerios En tierros Hechos En parques O en ríos Que han sido Realizados En ritual De magia Oscuro Por medio De la invocación Al mal Destruyo Todo eso Todos los espíritus De dislexia Y tartamudeo Impuesto En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Ahora Expulso Los espíritus De olores Impuestos En el nombre De Jesucristo Gracias Gracias Jesús Se van Todos los espíritus De isopnolencias Que han sido Impuestas Se va En este momento Todo lo que son Parálisis Impuestas O por accidente En el nombre De Jesús Chivarazarabaralabanza Expulsamos Toda dolencia De las articulaciones Que haya sido Causada Por medio De Maleficio Fuera En el nombre De Jesús Eres libre Mueve Esa articulación En este momento Que está paralizada Ordeno Que se muevan En el nombre De Jesús Y destruyo Todo altar Toda magia Que fue hecha Para paralizar Este miembro De esta persona En el nombre De Jesús Toda dolencia Del cod Si se sana Ahora En el nombre De Jesús Toda dolencia De la cabeza Es sana En el nombre De Jesús Y expulso Todo maleficio Que ha sido Realizado Sobre tu cabeza Para el dolor Para que se te olvide Todo Ahora Fuera E invoco La sanación Para ti Fuera Dolencia De la espalda Fuera En este momento Sale Todo lo que son Dolencias Del sistema Linfático Salen las dolencias Y está sana En el nombre De Jesús Salen dolencias De la voz En el nombre En el nombre De Jesús Fuera Ahora Ahora Dolencias Del oído Fuera Dios mío Tú eres El creador Del universo A quien sustenta La salud Y la vida El sentido Del oído Y lo has hecho Perfecto Y agudo Para nosotros El enemigo Quien por medio De la serpiente De la atadura Inocula El veneno En nuestro oído Para que no escuchemos Tu palabra Hace que la enfermedad Lo afecte Y nos impida Gozar De la gloria De tu palabra Y de la música Que hacemos Para honrarte Expulso Y destierro Ahora Por la espada De fuego De San Miguel Arcángel Comandante De las huestes Celestiales A la serpiente Que ensordece Los oídos De tus hijos Por medio De habladurías Líbelos O chismes O males Y dolencias Que impiden Gozar De la plenitud De las armonías Y de la sanidad Y santidad De tu palabra Ahora Fuera Toda enfermedad De oído La mordazo La pisoteo La quemo Y la envío A la luz de Dios A los pies de Jesús Sanación De dolencias De los ojos Se dan ahora En el nombre De Jesús Expulsamos Todo maleficio Hecho sobre los ojos Para causar ceguera Toda enfermedad Postiza De la piel O dolencias De la piel Postiza Se van En el nombre De Jesús Toda enfermedad Del sistema muscular Se va Se va ahora En el nombre De Jesús Toda enfermedad Postiza Que afecta El sistema Reproductor Tanto masculino Como femenino Se va En el nombre De Jesús Toda dolencia Del sistema Ocio Se va Y se destruye En el nombre De Jesús Toda dolencia Del sistema Hormonal Toda dolencia Del sistema Circulatorio Son libres En el nombre De Jesús Y sanas Toda dolencia Del sistema Digestivo Se va Ahora En el nombre De Jesús Toda dolencia Del corazón Fuera Fuera Ahora Toda dolencia Del sistema Respiratorio Fuera Fuera Ahora Toda dolencia Impuesta Fuera Por la sangre De Jesús Gracias Jesús Mira hay personas Que están sintiendo Mucho calor En este momento Donde se encuentran Que están sudando Y que están siendo Liberadas Yo declaro En este momento Que eres libre De todo maleficio Maldad Envidia Mal de ojo Que hayas podido Recibir Tú O tu familia O tus negocios Reclamo Tu familia Y hay negocios Para Cristo Y las guardo En las llagas De Jesús Bendito seas Señor Bendito seas Señor Que estás llenando De amor A toda esta familia Y transformamos Todos sus maleficios Que han podido Recibir Tú y tu familia Los convertimos En abundancia En milagros En fe Los convertimos En oportunidades En prosperidad En sanidad En liberación En fuerza En propósito Aleluya En el nombre de Jesús Limpio todo Objeto De maldad Que haya sido Ritualizado Y lo hayan puesto En la casa Lo limpio Lo exorcizo En el nombre de Jesús Y lo baño Con la sangre De Jesús Expulso Todos los adversarios Invisibles Y visibles En el nombre de Jesús Destruyo todo sellamiento Que ha sido hecho Sobre ti Sobre fotografías O prendas íntimas O cabello tuyo O cualquier cosa Tuya Destruyo todo sellamiento Hecho por brujería En el nombre de Jesús Por las llagas de Jesús Lo rompo ahora Ahora Destruyo los círculos De fuego El enemigo eterno Asella y prepara Atacas constantes Contra tu fe Para que sus hijos Se entren en sus círculos De fuego eterno Donde las almas Caen en el sufrimiento Durante la eternidad Yo decreto ahora mismo Por la sangre de Jesús Por los clavos de Jesús Por las llagas de Jesús Por el nombre de Jesús Que sean destruidos Todos los círculos de fuego Que son urdidos Para condenación De las almas humanas Y los envío ahora Por el poder de la Virgen María Por la sangre de Jesús Por la espada de fuego De San Miguel A la luz de Dios Fuera Ahora Sa 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 Fuera Ahora Sa En el nombre de Jesús Bendito Señor Esto es una Pelea Una batalla espiritual Las batallas De este tiempo Son batallas No de la carne Sino del Espíritu Expulso ahora Y reprendo Toda salida Inconsciente Del cuerpo En el nombre De Jesús Aniquilo presencias Diabólicas En ti En tu familia En tus negocios En tus generaciones Pasadas Destruyo velorios Y quemaduras espirituales O hechas sobre fotos Para ti Y tu familia Destruyo Esos altares E invoco La sangre de Jesús Retiro esos clavos Retiro esos alfileres En el nombre de Jesús Retiro esos hilos Que están amordazando Tu destino Tu prosperidad Que están amordazando Fetos De mujeres embarazadas Los destruyo Los quemo Los pisoteo Y libero los vientres De las madres embarazadas Esos vientres Que han sido amordazados Por brujería Con hilos Ese mal de cuna Esa maldición de cuna Que es muy común Que realizan Algunos hechiceros Y amordazan Para que el feto Pueda crecer Incompleto O malformas Con malformaciones O pueda morirse Dentro del vientre Yo rompo En este momento Por la sangre de Jesús Toda maldición de cuna Chíbaras Arábar Alabanza Y la envío A la luz de Dios Rompo ahora Toda presión O carga De difunto Esos difuntos Que están siguiendo A las personas Y estás cargando Un difunto En la espalda Esa energía negativa Te está consumiendo Tu fuerza Tu paz Expulso los espíritus De difunto En este momento Todo sentimiento Impuesto De suicidio De muerte De depresión De ansiedad De carga Ahora afuera En el nombre de Jesús Pensamientos impuestos Fuera Se van En este momento Destruyo Las consagraciones Para la explotación Sexual Aniquilo En este momento Todo esto Por la sangre De Jesús Destruyo Misas negras Ahora Fuera Señor Expulsa Todo esto El enemigo Convierte La sagrada Eucaristía En un ritual Oscuro Que trae Ruina y mal A quienes Lo invocan Yo decreto Ahora mismo Por la sangre De Jesús Por los clavos De Jesús Por las llagas De Jesús Por el nombre De Jesús Y por la espada Sagrada De fuego De San Miguel Arcángel Que sea destruida Toda misa negra Y sus consecuencias El destierro Y la decapitación De todo demonio O entidad De bajo astral Y espíritu Inmundo Y los envío Ahora ya A la luz De Dios Para que nunca Más regresen Destruyo Los maleficios Con holocaustos Humanos Fuera En el nombre De Jesús Fuera Holocaustos Con animales Maleficios Hechos Con animales En el nombre De Jesús Por las llagas De Jesús Destruyo Ahora En este instante Todo maleficio Con hierbas Desbarato Todo ritual Oscuro De magia negra De bebedizo De brujería Si hay personas Que les han dado Bebedizo Yo ordeno En este momento Que sea expulsado Por evacuación Por trasbocar Por trasbocar Todo influjo De bebedizo En este momento Que sienta Un fuerte dolor De estómago Y sale En el nombre De Jesús Ahora Ahora Por la sangre De Jesús Por los clavos De Jesús Por las llagas De Jesús Libero Tu vientre Y Jesús Introduce La mano Allí Está siendo Liberado En este momento Tu cuerpo De todo lo que Es brujería Hechicería Maleficio Gracias Jesús Y envío Todo esto A la luz De Dios Destruyo Conjuros De pisadas Calcetines Zapatos Para causar Ruina Económica Bendito Sea Señor Bendito Sea Señor Te alabo Y te bendigo En este momento Porque tú Eres fiel La fe Activa El poder De Dios Esta asamblea Que escucha Este poderoso Audio Tiene fe Señor Creemos En milagros Creemos Que tú Tienes Poder Creemos Que tú Bendices Por eso Te invito En este momento Tú que me Escuchas En este audio Quiero que digas Tu nombre Completo En este momento Y que repitas Conmigo Me consagro A la sangre De Jesús Hecho 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 Está Destruyo En este momento Demonios Mentales Con mecholes De cabello O por hipnosis Expulso En este momento Todo amarre Sexual Con prenda Íntima Fuera En el nombre De Jesús Desbarato Todo ritual Hecho Por brujos En este momento Sobre prenda Íntima Destruyo Los amarres Sexuales Con fluidos Corporales Fuera Fuera En el nombre De Jesús Fuera En el nombre De Jesús Destierro Las deformidades Que puedan ser Causadas Desde el vientre Materno O en la adultez Producto De la brujería Hechizos De rutina Y de fracaso Fuera En el nombre De Jesús Fuera Ahora Destierro Los conjuros De escasez Económica Creador Del universo Dios mío Eres el proveedor De la prosperidad Mantienes A flote Mis finanzas Llenas Mi plato Con tu pan Cada día Por tu fe Y tu palabra Puedo mantener Mi familia Y ser Próspero Y abundante El enemigo Y su serpiente Atacan Para frustrar Los planes Que tienes En mi vida Creador Del universo Los espíritus Malignos Hacen que los negocios No prosperen Que los tratos Caigan Y que venga La ruina Y el sufrimiento A la vida De tus hijos Por tanto Yo decreto En fe Ahora mismo Por la sangre De Jesús Por los clavos De Jesús Por las llagas De Jesús Y por la bendita Espada de fuego De San Miguel Arcángel Que sea Aniquilado Todo con Juro De ruina Económica Que viene De los trabajos Sucios De brujería Espiritismo Ligadura O cualquier Otro tipo De atadura Y las envío Ahora A la luz De Dios Para que nunca Más regresen Hay personas Hay personas Hay personas Que están Siendo liberadas En este momento Y han sido Liberadas De espíritus De ruina Hay muchas personas Siendo en este momento Liberadas Yo te sugiero Que bendigas Tu casa Con agua Bendita Durante 21 días A partir de mañana 21 días Continuos Con agua Exorcizada Vas a bendecir Tu casa Para traer prosperidad Para traer abundancia Para traer propósito Sanidad Liberación Alegría Y gozo En el nombre De Jesús Destruye en este momento Todo hechizo De congelamiento En el nombre De Jesús Fuera Todo lo que son Los espíritus De fallecimiento Escasez Y de enfermedad En el nombre De Jesús Por la sangre De Jesús Fuera Ahora Todos los bebedizos De locura Y de trastorno Mental Fuera En el nombre De Jesús Todos los espíritus Y conjuros De enamoramiento O de soltería Fuera En el nombre De Jesús Por las llagas De Jesús Fuera Los bebedizos De sufrimiento Y de malestar Chíbaras Arábaralabanza Los expulso Ahora por las llagas De Jesús Destruyo Los bebedizos De asesinato Y de crimen Estás rompiendo Todo tipo De bebedizos Señor Que ha sido Consumido Por medio De alimento O por medio De bebida Fuera En el nombre De Jesús Ahora Mediante Evacuación Mediante Trasbocar En el nombre De Jesús Chíbaras Arábaralabanza Fuera Ahora 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 Señor Introduce La mano Para que Esos bebedizos Se rompan Se aniquilen En el nombre De Jesús Y por las llagas De Jesús Por los clavos De Jesús Lo declaro En fe Destruyo Ahora Señor Todo muñeco De vudú Fuera Muñecos De vudú Fuera En este momento Fuera En este momento Señor Ahora En fe Lo declaro Y lo solicito Toda preocupación Hipocondriaca Esa gente Esa gente Que se preocupa Por todo Sin razón Liberamos Esa negatividad Todo impulso Bulímico Fuera Y queda sano Ahora En el nombre De Jesús Sana Jesús Sana Toda anorexia Está sana En el nombre De Jesús Ahora Ahora Todo atontamiento De la mente Que sea impuesto Fuera En el nombre De Jesús Bendito sea Señor Bendito sea Señor Porque te alabo Fuera Toda adicción A la pornografía Toda adicción Al alcohol A la drogadicción A los videojuegos Sanamos Ahora Toda inmadurez Afectiva Y psicológica En el nombre De Jesús Bendito sea Señor Sanamos Los mensajes De influjo Subliminal Gracias Jesús El enemigo Cambia El orden De los mensajes Para llevar Confusión Dolor Y atadura A las almas De quienes Escuchan música Que son impuestas Para pervertir Y dañar Las mentes De quienes Son víctimas De ellos Por eso Expulso En este momento Todo espíritu De confusión De mensaje Subliminal Ahora Bendito sea Señor Sanamos Todo racionalismo Esa falta De fe Expulsamos Migraña En este momento Con autoridad Señor Expulsamos Epilexia Fuera Epilexia En el nombre De Jesús Por la sangre De Jesús Toda psicosis Todo espíritu De muerte Toda locura Toda fobia Fuera Fuera Ahora En el nombre De Jesucristo Todos los complejos De inferioridad Complejo De fracaso Toda falta De perdón Todo espíritu De suicidio Todo complejo De inferioridad Lo digo Con autoridad Fuera Fuera Todos los complejos El no creerse Merecedor Del amor De Dios O de la abundancia En su vida O de la bendición O de ser amado Por alguien Fuera Todos los complejos Ahora Chivara Sarabara Alabanza Expulsamos Histeria En el nombre De Jesús Sanamos Esta histeria Sana Sana Señor Los ataques De pánico Todo ataque De pánico Se va Ahora Fuera Y está sano De los ataques De pánico En el nombre De Jesús Por la sangre De Jesús Por las llagas De Jesús Todo espíritu De autismo Fuera En el nombre De Jesús Gracias Jesús Todo espíritu De Alzheimer Fuera En el nombre De Jesús Chivara Sarabara Alabanza Gracias Gracias Todo Parkinson Se va Se va Y lo mandamos A la luz De Dios Todo Poco entendimiento En los estudios Fuera En el nombre De Jesús Declaro En fe Que entienden Los estudios Que puedes Aprender Y evolucionar Para pasar Al siguiente nivel Te cubro Con la sangre De Jesús Te baño Con la sangre De Jesús Chivara Chivara Sarabara Alabanza Todos los problemas De aprendizaje Son sanos En el nombre De Jesús Todo espíritu De rebeldía Toda falta De memoria Se va En el nombre De Jesucristo Por los clavos De Jesús Toda Escrizofrenia Fuera Chivara Sarabara Alabanza Gracias Jesús Hay mucha gente Que está siendo Sanada En este momento También de bipolaridad Hombres y mujeres Hay una mujer Que está sintiendo En este momento Muchísimo calor Ella es bipolar Y está desesperada Por eso Y también su familia Está desesperada Ahora está sana De todo espíritu De bipolaridad Por la sangre de Jesús Por los clavos de Jesús Lo declaro en fe A ti mujer Que escuchas este audio Gracias Jesús Y envío todo esto A la luz de Dios Para que nunca más Regrese Hay una persona Que está siendo Sanada en este momento De obsesión Por el suicidio Que ha intentado Suicidarse Que lo está pensando Siento un hombre Y una mujer En este momento Que están escuchando Este audio Que están atravesando Una profunda crisis Una situación Tan terrible Que están pensando En acabar con su vida Yo te digo a ti Dios es fiel Y tu vida Está en control Él te bendice Ahora Fuera Espíritus De suicidio Y de muerte Esas voces Internas Y externas Que te están hablando Que acabes con tu vida Esa falta De paz Y esperanza Fuera De este hombre Y de esta mujer Ordeno que sean Expulsados Mediante aire En este momento Por la sangre de Jesús Toda intranquilidad Todo desespero Todo agobio Toda agonía Toda incapacidad Para ser feliz Toda angustia Tristeza Opresión Vejación Obsesión Toda desilusión Fuera en el nombre De Jesús Hay una persona Que está Sintiendo Una desilusión Porque fue Traicionada Esa persona Y su vida No tiene Como un horizonte Piensa que Que todas las personas Son así Y la tristeza Invade su alma Invade hasta sus células Yo siento que sus células Están invadidas De tristeza Y desilusión Expulso en el nombre De Jesús Ahora Toda desilusión Todo sentimiento De fracaso Y derrota Y los transformo Y los cambio Por sentimientos De victoria De amor De fuego De fe De bendición Bendito seas Señor Shibara Sarabara Alabanza Alabara Sarabara Alabanza Destruyo en este momento Y expulso Todas las ataduras Y maldiciones De hechicería De los ancestros De nuestros padres Abuelos Bisabuelos Tatarabuelos Hasta la generación Mil antes de nosotros Destruyo Todas esas prácticas Todo eso que hemos Heredado Enfermedades congénitas En el ADN Toda maldad Heredada De los ancestros A nosotros La rompemos En el nombre De Jesús Expulsamos Toda falsedad Chisme Y difamación De los ancestros Toda calumnia Heredada Sobre nuestras familias Y que provienen De los ancestros Atadura Y agresividad Y pelea De los ancestros Las destruimos Y enviamos Toda esta negatividad A la luz De Dios Aniquilamos Ataduras Económicas Causadas Por estafas Y engaños De los ancestros Fuera Ahora En el nombre De Jesús Todo lo que son Ataduras Y despilfarro Y ruina De nuestros ancestros Estamos orando Por los ancestros Cancelando Toda maldad Heredada Toda codicia Toda arrogancia De los ancestros Y que haya podido Ser heredada A nosotros Todo Sentimiento O sensación O vicio De alcoholismo Gula Todo consumo De drogas Todo sentimiento O acción De toxicómano De los ancestros Que hayan podido Ser heredadas Hacia nosotros Fuera en el nombre De Jesús Destruimos Ataduras De pornografía Obsesión Sexual Boyerismo Y masturbación Heredada De los ancestros Ahora Por la sangre De Jesús Por las llagas De Jesús Destruimos Todo Wethammer Y prostitución Heredada De los ancestros Chivara Sarabara Alabanza Gracias Jesús Todo esto Lo mandamos A la luz De Dios Para que nunca Más regrese Que nunca Más regresen A nuestras familias Y nuestras generaciones Futuras Destruimos Las desviaciones Sexuales Heredadas De nuestros Ancestros Y las mandamos A la luz De Jesús Los mandamos A los pies De Jesús Destruimos Ataduras De divorcio E infidelidad De los ancestros Las cancelamos Ahora Por las llagas De Jesús Todo lo que son Reunión Con grupos Satánicos Los cancelamos Y los destruimos En el nombre De Jesús Toda incredulidad De los ancestros Y falta De fe Toda negación De la existencia De Dios Toda negación De los milagros Del poder De Dios La destruimos Y la mandamos A la luz De Dios Ataduras Y vicios Que se repiten De ancestros A nosotros Fuera Fuera Sa 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 Fuera En el nombre De Jesús Destruimos Hechicería Y maleficio Heredado De nuestros Ancestros Difuntos Todo eso Se cancela Se soluciona Se resuelve En el nombre De Jesús Todo ofrecimiento Diabólico Hecho por nuestros Ancestros De negocios De hijos De familias De prendas De rituales Los cancelamos Ahora Destruyo Ahora 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 En el nombre De Jesús Todo lo que Son pactos De nuestros Ancestros Fuera En el nombre De Jesucristo Hay personas Que están Rompiendo Pactos Porque han sido Heredados De los Ancestros Están sintiendo Un gran Calor Toda Costumbre De ejester Hechicería Santería Vudú Espiritismo Brujería De nuestros Ancestros Se interrumpe Esa energía Hacia nosotros Y cambiamos Toda esa oscuridad Por bendición De Dios Gracias Jesús Porque tú Estás sanando Porque tú Estás haciendo Grandes obras Gracias Jesús Porque se rompen Esas maldiciones Heredadas De hace mucho tiempo Hay gente Que está postrada En cama Para No poder caminar Ha sido realizada Sobre esos conjuros Yo declaro En fe Que tu cuerpo Es fuerte Que tus piernas Que tus brazos Requieren Adquieren fuerza Tus músculos Y que puedes caminar En el nombre De Jesús Por la sangre De Jesús Por las llagas De Jesús Todo esto Lo que ha salido Lo amordazo Lo pisoteo Lo quemo Lo humillo Y lo mando A la luz del Señor Gracias Jesús Gracias Sanamos toda enfermedad De la lengua En este momento Todo lo que sea Enfermedad De la lengua Cáncer de lengua Todo sentimiento De fracaso De sufrimiento Por abandono Por soledad Por rechazo Todo sentimiento De falta De papá De mamá Porque no has recibido Un abrazo Un beso de papá Nunca lo tuviste Ahora Estás lleno Del amor Del amor Del amor Del amor Del amor De Dios Dios es tu padre Sanamos el vientre Materno Puede ser que mamá Ya ha tenido Sufrimiento Durante el embarazo Y eso se te pasó A ti O rechazo De la misma mamá O del papá Y en este momento Yo declaro Que se rompe Toda mala expresión O palabra O espíritu O deseo De abortarte Cuando estabas tú En el vientre materno Sano el vientre materno Mientras tú estás En el vientre De tu madre Ahora 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 Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Jesús está poniendo La mano Encima del vientre De tu madre Que está embarazada De ti Y ahora Estás sana Estás sana Expulsamos los espíritus De rebeldía Fuera en el nombre De Jesús Todo lo que son De desgracias Y deseo De degradar A las personas De destruirlas Fuera en el nombre De Jesús Por la sangre De Jesús Los liberamos De toda imprudencia Espíritus De imprudencia Fuera Ahora Suicidio Muerte Fuera Ahora Por los clavos De Jesús Toda pereza Espiritual Toda falta De fe Fuera En el nombre De Jesús Toda atadura Y brujería Fuera En el nombre De Jesús Todo deseo De buscar La mujer ajena Mujer casada Comprometida Con familia Fuera Esos espíritus De hombres Y mujeres Que están buscando Personas Fuera De su matrimonio Esos espíritus De sensualidad De sexualidad Fuera De prostitución Ahora Ahora Espíritus De ambición Osura Y de envidia Los envío A los pies De Jesús Para que nunca Más Regresen Toda deuda No paga No paga Secuestro Saqueo Soborno Y despojo Fuera Por el nombre De Jesús Por las llagas De Jesús Todo chisme Y difamación Hay una persona Que siente Una presión Muy grande Porque está siendo En este momento Difamada Y su dignidad Está siendo pisoteada Yo te digo Que eres libre Y que eso se está Solucionando Ahora por la sangre De Jesús Todo está claro Toda la verdad Está saliendo a flote Ahora en el nombre De Jesús Expulsamos adulterio Promiscuidad E infidelidad En el matrimonio O en la relación Fuera 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 Todo sentimiento Emoción negativa Fuera En el nombre De Jesús Sanamos El alma Sin fe La palabra Tuya Señor Dice que Has hecho Con nosotros Un pacto De fe Para poder Obtener milagros En nuestras vidas Por tu gracia Amado Padre Celestial Yo pido Que actives Mi fe Ahora Esa fe De milagros Esa fe Para que crezca A un nivel Sorprendente Y pueda haber Grandes milagros Ahora Grandes milagros Bendito sea Jesús Hay gente Que está sintiendo Mucho calor En este momento Están sucediendo Tantos milagros Estoy teniendo En este momento Un espíritu De visión Y personas En diferentes países Están siendo sanadas Familias Ancestros Niños 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 nacidos Niños que todavía Están en el vientre Esposos Esposas Hijos Hijas Abuelas Hermanos Hermanas Mascotas Bendito sea Señor Bendito sea Señor Toda negatividad La expulso Y la mando A la luz De Dios Todo duelo Sin superarlo Mando a la luz De Dios Hay una persona Que ha perdido A su familia Perdió A un ser querido Y todavía Tiene mucho Sufrimiento Y no puede Levantar Cabeza Yo le digo Que el Señor Te libera De todo sentimiento De duelo Y que tu vida Se mueve Ahora Ahora En el nombre De Jesús Sa Sa Espíritu De duelo De desórdenes Espíritus De vicio Por la sangre De Jesús Por las llagas De Jesús Toda soltería Impuesta Hay persona Que no ha podido Casarse Ha buscado Casarse Y toda relación Que entabla Fracasa Yo expulso Ese espíritu De soltería Espíritu De derrotismo Y fracaso Se siente Una persona En este momento Que me escucha Fracasada Siente que Todo no tiene sentido Yo te libero Ahora en este momento Y te declaro Victorioso Expulso Toda codependencia Sentimental Hay una persona Que siente Que es dependiente De su pareja De su familia Y está pendiente De lo que puedan decir Eso le causa Sufrimiento Porque no es feliz Eres libre Ahora en este momento El Señor Te bendice Y expulso Todo egoísmo Toda envidia Bendito seas Señor Gracias Jesús Porque estás haciendo Una obra grande En esta oración Que estamos haciendo En este momento Esta oración La puedes encontrar En el libro Dios de lo imposible Manual de oración De poder Que es de mi autoría La puedes encontrar En Amazon Allí puedes comprar Y adquirir Este libro Que es muy poderoso Bendito seas Señor Toda baja autoestima Fuera en el nombre Por la sangre de Jesús Fracasada y depresiva No Así no Te declaro libre Ahora fuera Fuera Toda culpa En el nombre de Jesús Por las llagas de Jesús Ahora fuera Todo lo que tiene que ver Con la ira Con la rabia Con el enojo Por alguna situación Toda tristeza En este momento Se va En el nombre de Jesús Por las llagas de Jesús Toda depresión Toda ansiedad Toda carga Personas que están medicadas Están siendo sanadas En este momento De toda depresión Personas que no pueden dormir bien En el nombre de Jesús Declaro para ti Que puedes dormir bien Todo dolor de espalda Toda desconfianza Toda desconfianza Se va En el nombre de Jesús Bendito seas Señor Bendito Sea Señor Se superan los odios Se supera el resentimiento En este momento Por las llagas de Jesús Bendito seas Señor Que eres fiel Gracias Jesús Y expulsamos en este momento Toda acción De seres de oscuridad Que haya sido invocado Sobre nuestra familia O finanzas Todos los engendros Oscuros se van En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Todos los espectros Y duendes Se van ahora En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Todos los necromantes De nivel episcopal Se van ahora En el nombre de Jesús Por las llagas de Jesús Todos los necromantes De nivel sacerdotal Se van ahora En el nombre de Jesús Destruyo toda magia De estos Que ellos hayan hecho Sobre mi Mi familia Mis negocios Mis finanzas Mi salud Y las destruyo En el nombre de Jesús Desbarato todo vudú En este momento En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Por los clavos de Jesús Toda actividad de santero Se cancela En este momento Todo ritual Toda magia Toda acción De los adoradores De Satanás Se va Ahora se destruye En el nombre de Jesús Toda acción De brujas Y brujos malvados Queda aniquilada Pisoteada Y destruida Que haya sido hecha Sobre mi Fotografías O prendas Todo Hechizo oscuro Se destruye ahora En el nombre de Jesús Lo estás haciendo Jesús Siempre lo haces Bendice nuestra vida Señor Bendice nuestras finanzas En este momento Señor Y aumenta nuestra finanza Cancelamos la avaricia Y la tacañería En este momento En el nombre de Jesús Cancelamos Y expulsamos Todo derroche Y despilfarro En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Por los clavos de Jesús Cancelamos Toda rivalidad De hermanos Por patrimonio Heredado Hay unos hermanos Que están peleando Por patrimonio Heredado Yo expulso Esos sentimientos Y deseos De muerte Que pueden surgir Allí en este momento Que hay reconciliación Y acuerdos En el nombre de Jesús Cancelamos Las maldiciones Heredadas Que traen Ruina y fracaso En los negocios En la familia Todo escalabro Profesional Se va En el nombre de Jesús Por la sangre de Jesús Cancelamos La ausencia De bienes Dinero Y riqueza Y declaro Que tu vida Está llena De abundancia De prosperidad De intención De propósito Gracias Gracias Jesús Chivarazabaralabanza Gracias Jesús Gracias Jesús Porque hay mucha gente Que está rompiendo En este momento Espíritus de fracaso Y de ruina Ahora quiero que digas Tu nombre completo En este momento Y de cada miembro De tu familia Que declaras Bendecida Y libre De espíritus De ruina Di el nombre completo De todas En este momento De cada persona Chivarazabaralabanza Labaracharabaralabanza Gracias Jesús Cancelamos Escasez de medicamentos En el nombre de Jesús Cancelamos En este momento La escasez De dinero Para formación Profesional De la prole De los hijos Que no pueden ir A la universidad A estudiar O a la escuela Por falta de dinero Cancelamos Todo esto Escasez de comida En nuestra mesa Se cancela En el nombre de Jesús Por las llagas De Jesús Cancelamos En este momento Toda maldad Toda maldad De escasez De ruina impuesta Por medio de brujería De hechicería Y damos gratitud Para todos nosotros Gracias Jesús Oración final De gratitud Para la protección Del salario Y del empleo Padre misericordioso Y de abundancia Tú eres el sustentador Del universo Y Señor De la creación Por tu mano Que hizo todo Cuanto existe Para darnos vida Y salud Nos das el pan Por medio De la bendición Del trabajo Y del sueldo Tú nos permites Poder vivir En abundancia Por tu gracia Bajo tu callado Estamos protegidos De todo enemigo Por eso Declaramos Y proclamamos Ahora mismo Por la sangre De Jesús Por los clavos De Jesús Por la espada De fuego De San Miguel Que se multiplica La abundancia En mi vida En mi familia Gracias Jesús Todo lo negativo Lo amordazamos Lo pisoteamos Lo quemamos Toda falta de empleo Todo esto Lo amordazo Lo pisoteo Lo humillo Lo mando a la luz De Dios Para que nunca más Regrese Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Hay personas Que han sido liberadas Estamos ya terminando Nuestra oración Vamos a acabar Luego con la oración A San Miguel Arcángel Pero yo quiero decirte Que debes bendecir Tu casa Durante 21 días Con agua exorcizada Empezando mañana Tres Perdón 21 días Sin detenerte 21 días seguidos Si fallas En el día quinto Porque se te olvidó Debes volver a comenzar Desde el día uno 21 días seguidos Bendecir tu casa Invocando el amor De Jesús Y mientras bendices Vas a encender Una vela Blanca En el centro De la casa En la mesita Del comedor Y una varilla De incienso Y bendices tu casa Durante 21 días Gracias Jesús Gracias Gracias Jesús San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo Contra la perversidad Y acechanzas Del demonio Que Dios manifieste Sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Tú, oh príncipe De la milicia celestial Con el poder Que Dios te ha conferido Arroja al infierno A Satanás Y a los demás Espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición De las almas Amén Gracias Hecho está Hecho está Hecho está Soy el padre Camilo Cardoso Sacerdote Exorcista Terapeuta Experto en milagros Que me dedico A la sanación A la liberación Y al desarrollo Y al desarrollo Personal Si deseas realizar Alguna sesión De terapia Puedes escribirme A mi correo Electrónico Camilosacerdote Arroba Email Punto com Recuerda que la fe Activa El poder de Dios Un abrazo De luz para ti Dios te bendiga El poder de Dios Gracias por ver el video